¡Suscríbete al canal! Televidentes, una semana más, un nuevo programa de identidad, un programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, que a través de cualquiera de sus carreras que oferta a la comunidad, pues presenta sus planes, sus proyectos, lo que hace por la carrera y para la comunidad. En esta oportunidad le ha correspondido a la carrera de derecho y precisamente hablamos de la vinculación con la sociedad por una cultura de paz. Ese es el tema de este programa y para lo cual hemos invitado a una persona que desempeñó las funciones de director de un centro de rehabilitación social durante los años 2012-2015, en este caso en Sucumbíos, en el Cantón Lago Agrio. También es un docente de la carrera de derecho en el área procesal civil. Me refiero al doctor Brangner Fabián Díaz Rodríguez, quien nos acompañará en estos dos primeros segmentos para luego tener también a otro invitado en el tercero y cuarto segmento hablando sobre lo que significa la cultura de paz. Es posiblemente controversial cuando nosotros como universidad preparamos abogados para defender los derechos, pero luchamos por la paz y por eso les damos la bienvenida al doctor Brangner Díaz para que nos... Primero comenzar con un saludo y luego hablar sobre esto de la cultura de la paz. Bienvenido, doctor Brangner Díaz. Gracias, doctor Marcelo, por la invitación. Y sí, es un tema un poco controversial en consideración de que, como usted lo dice, la Universidad San Gregorio está sacando abogados litigantes, sacando abogados conocedores del derecho y básicamente la cultura de paz pues va un poco... entra en contraproducimiento. No va con la misma teoría de entrar un abogado a un juzgado, de entrar a un abogado a litigar, de entrar a un abogado a una audiencia, sino que más bien esta cultura de paz tiene que ver con lo que es la equidad, valores, darle a cada quien lo que le corresponde, no dejando a un lado siempre y cuando las raíces ancestrales de cómo fueron solucionando los conflictos, dependiendo de cada territorio determinado. Perfecto, pero bien, para profundizar en el tema, yo quiero invitarlo a ver un audiovisual que ha preparado precisamente los productores de este programa con la carrera de derechos, que se refiere precisamente a la proyección, a esa cultura de paz. Vamos a escuchar también la intervención de un expresidente de la Corte Superior de Justicia, de Manaví, y también sobre un estudioso en la doctrina católica referente a esta paz. Quiero invitarlo unos minutitos para ver este audiovisual y luego volver específicamente a desarrollar este tema que la carrera de derechos presenta hacia la comunidad. Los valores que hay, que nos da pie para anular o vencer, o que nuestra fuerza sea mayor que la contraria, que es el problema que queremos quitar, el conflicto. Por ejemplo, la violencia. Entonces, nos fijamos en qué valores existen en las mujeres organizadas y demás, en las cuales ellas se pueden apoyar para ir ya defendiendo su dignidad. Justamente la pobreza es una gran generadora de violencia y en ese sentido la extrema pobreza es precisamente eso, es generadora de violencia y justamente lo que se pretende como una cultura de paz es el poder lograr ese cambio de actitudes, ese cambio de valores. La academia debería asumir un poco el análisis de todo este proceso e ir sistematizando. Entonces, ¿cuál es el objetivo nuestro con la academia, así más directamente? Es que la academia realmente no se desvincula de lo que es, porque la academia lo forman personas y las personas viven en grupos sociales, queramos o no, y la vida se realiza en esos grupos sociales y los derechos no son individuales, los derechos solamente se pueden desarrollar en comunidad, en pueblo. Difundir los derechos humanos de los ciudadanos, que los ciudadanos conozcan sus derechos y que aprendan a defender esos derechos humanos. Y los derechos humanos necesariamente, solamente pueden ser defendidos en su integridad de manera colectiva. Individualmente, muy difícil que los ciudadanos lo puedan lograr, pero de forma colectiva es plenamente viable luchar por el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Bien, hemos visto este audiovisual. Y pues, valdría la pena que en palabras precisamente de ustedes como ejecutores de este proyecto de la carrera de Derecho en vinculación con la sociedad, nos digan en realidad qué debemos entender por una cultura de paz. ¿Qué puede observar y escuchar el televidente de un abogado que planifica la defensa, pero sin embargo habla de esta paz? ¿Qué es entonces esta cultura de paz de la que nos han hablado en este audiovisual? La cultura de paz básicamente ingresa a nuestro país por mandato constitucional para poder tratar de solucionar un conflicto de maneras alternativas para no poder utilizar la justicia ordinaria, doctor. En el 2008 en la constitución se habla de los jueces de paz. En la constitución de 1998 no se identificaba todavía esta forma posiblemente de buscar una amable o amigable resolución. Sin embargo, también se hablaba ya de los centros de mediación como una forma también de terminación de los conflictos. ¿Hay alguna diferencia entre lo que significa la mediación a una cultura de paz a través de los jueces de paz? Claro que sí, doctor. A ver, le cuento una breve recención histórica. Esto de la cultura de paz no es nuevo para nosotros, ni para la historia del derecho, ni para los principios generales, porque lo podemos encontrar desde la antigua Roma hasta la actualidad. Basándonos más en nuestras constituciones, como usted lo acabó de nombrar, en la constitución del 98, en la constitución del 2008, sí estaba estipulado lo de la cultura de paz y sobre los jueces de paz. La circunstancia fue distinta que en la constitución del 2008 se reestructuró todo lo que son los organismos seccionales para poder darle a cada persona un objeto y un fin dentro de su desempeño. Pues después de la constitución del 2008 hubo muchas reformas legales dentro de las cuales se introdujo en el artículo 178 quiénes pueden administrar justicia en un determinado territorio. Territorio. Y claro, como nuestra constitución establece esta división geográfica y también territorial, hablamos de los jueces. Los jueces lo tenemos para que resuelvan los conflictos en los cantones, pero también tenemos parroquias y en las parroquias entonces se establece que pueden existir los jueces de paz. Exacto. Básicamente esa es la teoría, doctor Marcelo. La circunstancia es que para cada territorio tenemos el ente jurisdiccional para poder ejercer su justicia en un determinado territorio. Lo que tiene que ver con la cultura de paz básicamente va a operativizar dentro de las parroquias rurales. ¿Qué diferencia tiene con la mediación? Si bien es cierto, nuestra carta magna nos indica que hay métodos alternativos de solución en conflicto. Cuando nos hablas de métodos, hablas de algunas opciones como son el arbitraje, la mediación y la conciliación. Entonces hay una diferencia abismal en consideración de qué es para cada cosa. Pues dentro del arbitraje tiene su característica esencial dentro de una cláusula arbitral para poder ingresar al litigio dentro de la mediación. Igual es una invitación que se le hace a la otra persona para poder negociar entre una persona y la otra pero donde no exista básicamente un perdedor, sino que haya a la par una decisión conjunta. Y que en la actualidad existen mediadores en cada provincia. Claro está calificados, retribuidos por el Consejo de la Judicatura. Pero en la consideración de los jueces de paz, ellos más se van a basar en lo que es la igualdad, la equidad, la cultura y hechos ancestrales que hayan marcado hito dentro de una determinada organización o dentro de una determinada lugar de operatividad, diríamoslo así. Que tiene que ver bastante con las costumbres parroquiales más que todo. Hemos visto que el Consejo de la Judicatura ha posicionado a jueces de paz. ¿Cuál es el perfil de ese juez de paz que debe existir dentro de una junta parroquial? Porque de ahí se lo escoge, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el perfil? ¿Cómo yo puedo sentirme contento que un juez de paz me resuelva un conflicto con mi vecino? Que me resuelva un conflicto con un habitante de esa parroquia. ¿Qué debe reunir ese juez de paz para poder ser designado? ¿Se lo capacita o no se lo capacita? ¿O simplemente llega a mediar de conformidad a su personalidad, a su costumbre? ¿O hay esa capacitación necesaria sobre elementales normas del derecho? Bueno, claro que sí, doctor. Después de la autorización que tienen para poder existir estas entidades como los jueces de paz, básicamente el Consejo de la Judicatura emite una resolución en el 2014 en donde existe un reglamento de procesabilidad para poder seguir los procesos y cómo elegir estos jueces de paz. Básicamente indica que la comunidad en general tiene que nombrar o tiene que elegir dentro de todos sus habitantes, dentro de la parroquia, enviar una terna o enviar nombres al presidente o al delegado de la Judicatura en este caso para poder que estas personas sean elegidas dependiendo de su probidad, dependiendo de su experiencia y dependiendo si es elegido por parte de los parroquianos en este sector determinado. Después de esto, la particularidad es que no necesariamente debe de ser abogado. Claro, nos causa un poco de extrañeza, como usted dice, tendrá que ser capacitado, porque dentro del ámbito en el cual ellos se desempeñan, básicamente nos indica que tienen que resolver conflictos, pero para saber, tienen que saber de leyes. Entonces, básicamente, el Consejo de la Judicatura tendrá que, antes de ejercer sus funciones, capacitarlos más que todo para no confundir el hecho de en qué yo puedo operativizar mi acción o en qué no lo puedo hacer. Perfecto. Abogado Díaz, nos vamos a ir a unos anuncios institucionales para regresar inmediatamente con este programa de la carrera de Derecho, la vinculación por una cultura de paz con la sociedad manavista y ecuatoriana. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Caminamos junto a una generación que busca la excelencia. Sabemos que el conocimiento es la fuente de desarrollo de nuestros pueblos y entendemos que nuestro deber es formar profesionales con responsabilidad. Nuestra oferta académica es variada y está a la par de las mejores universidades del país. Nuestro compromiso es formar a los nuevos líderes del futuro. Somos la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad con equipos de última tecnología y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómense un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio. Experiencia, confianza y calidad académica. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este segundo segmento del programa Identidad, el programa de la Universidad San Gregorio. En esta oportunidad para los televidentes que se incorporan a ver este programa, le ha correspondido la carrera de derecho y estamos viendo un proyecto de vinculación con la sociedad que tiene que ver con la cultura de paz. Ya habíamos conversado en este primer segmento respecto de las características de este juez de paz. Pero ya entremos profundamente en el tema de la actividad de la carrera de derecho. ¿Cómo ve la carrera de derecho esta vinculación con la sociedad desde la perspectiva de la paz? La vinculación con la paz. La búsqueda de la cultura de la paz. Doctor, como sabemos nosotros, la vinculación es una de las aristas esenciales dentro de todas las instituciones de educación superior que básicamente considera en que lo que los estudiantes aprenden dentro del aula puedan practicarlo dentro de la sociedad, dando con sus plenos conocimientos para poder aplicarlos y que las personas pues sepan en realidad y ayuden a la colectividad a tratar de solucionar un conflicto. La carrera de derecho ha mantenido conversaciones con los directivos del Consejo de la Judicatura, con funcionarios de la Organización Santa Marta, para poder aplicar estos conocimientos por parte de los jóvenes estudiantes de la carrera a la sociedad, a la sociedad más vulnerable, a la sociedad donde existen conflictos, a la sociedad donde se ven perjudicados por A o B motivo, por alguna circunstancia en particular. Como ciudadano, como abogado, como docente, ¿usted cree que se justifica en nuestra sociedad, fundamentalmente en la Manavita, la necesidad de una cultura de paz? Yo creo que sí. ¿Por qué? Mire, la Organización Santa Marta básicamente reúne a través de toda la provincia de Manaví un aproximado de 3.000 mujeres agremiadas o asociadas en organizaciones dentro de cada junta parroquial. Donde en realidad las circunstancias son extrañas a lo que uno vive dentro de la zona urbana. Es allá donde existe la problemática social de tratar de solucionar un conflicto, en donde ellos no tratan de hacerlo. ¿Por qué? Por muchos factores. Primero, por aducir de que la justicia no es rápida, aducir, refalta recursos económicos. Bueno, es que tampoco es que aducir, y eso es una verdad. Se sabe que en el mundo real, aunque sea citadino o capitalino, la justicia no es ágil. Sigue siendo lenta a pensar de las grandes difusiones que hace el Consejo de la Judicatura para tratar de involucrarnos y pensar y aceptar que la justicia es rápida y ágil, eso es falso. Así que... Claro, pero aún siendo falso, doctor, la circunstancia es que no la utilizan. Que tenemos las herramientas para poder solucionar un conflicto de una manera amigable, de no llegar a una justicia ordinaria. E incluso dentro del reglamento, no te especifica claramente que tienes que estar patrocinado por un abogado. Que siempre y cuando exista la voluntad de las partes, dentro de su autonomía, para poder llegar a una solución por parte de este juez de paz, puede llegar a un arreglo conciliatorio. Este proyecto de convenio entre la Universidad San Gregorio y esta Fundación Santa Marta, ¿no? ¿Cómo lo operativizan? ¿Cómo lo van a ejecutar? ¿Cómo va a hacer la academia su participación en este proyecto? Bien, queremos llegar a todas estas mujeres agremiadas por intermedio de charlas, seminarios, talleres, para poder dar en conocimiento estos métodos alternativos de solución en conflicto. Queremos hacer un proyecto, estamos elaborando el proyecto ya con el Departamento de Vinculación de la Universidad San Gregorio, junto con la carrera, para un aproximado de un proyecto de entre 3 y 4 años. Porque en consideración son bastantes personas, son bastantes comunidades, y usted sabe que la provincia de Manaví es muy amplia y de bastante extensión de terreno. Entonces, de esa manera queremos llegar a las personas para que sean autónomas, para que estos ciudadanos parroquianos de nuestro país y de nuestra provincia entiendan, sepan y apliquen estos jueces de paz. Porque si la ley está, está para aplicarla, doctora. En otras palabras, se busca es precisamente erradicar el machismo, para que exista un respeto hacia la mujer. Usted me habla de que existen más o menos 3.000 mujeres congregadas a través de este proyecto. Entonces, ¿cómo van a difundir la cultura también hacia el hombre? Porque de nada nos vale preparar a la mujer para que conozca sus derechos, para que sepa cómo defenderse, para que busque la forma conciliatoria. Pero, ¿cómo hacer entender o cambiar de raíz el problema que existe en el machismo, precisamente en el sector rural, que es donde más se evidencia ese tipo de agresividad? Claro que sí, doctora. Usted ha tocado el punto medular del proyecto. Porque, básicamente, nosotros queremos intentar cambiar esa historia, esa programación que tienen las personas del campo, en donde todavía el machismo es donde opera, la violencia es donde más opera en estos sectores vulnerables. Las mujeres, pero hay que tomar en cuenta que ahora en la actualidad, ya las mujeres no son autodependientes de un hombre, doctora. ¿Por el bono? No por el bono, no por el bono, por circunstancias de la sociedad, porque las mujeres son padre y madre en la actualidad, y no están dependientes de un hombre, en realidad, para poder salir adelante. Siempre ha existido la irresponsabilidad del padre, y en eso tenemos que ser absolutamente claros y tajantes. Y las madres, sobre todo en el campo, que han tenido una cantidad de hijos de cinco en adelante, pues han salido adelante, han hecho de mujer y han hecho de padre también, y han sacado a sus hijos adelante. Sin embargo, la violencia intrafamiliar también se ha evidenciado, y es ahí donde también las madres han callado, han guardado silencio, y no han hecho cumplir o respetar sus propios derechos. Pero por parte del desconocimiento también un poco de sus derechos, como derecho de persona, del derecho de individuo, de lo que nos dice la Constitución, de los organismos seccionales que tenemos para poder tratar de solucionar estos conflictos, del callarse, del no entender. ¿Y cómo lo van a ir planificando? O sea, va a existir capacitación hacia las mujeres, va a haber también algún otro mecanismo para que la mujer se sienta también con un poco más de autonomía, que no dependa exclusivamente de los recursos que pueda aportar el jefe de casa, el jefe de familia, para la manutención. ¿En qué otras aristas tiene el proyecto? A ver, básicamente nosotros vamos a entrar dando conocimiento de lo que son los jueces de paz y la cultura de paz. Claro está, nosotros capacitados por parte de la escuela, también de la función judicial, y por parte de sociólogos de la Fundación Santa Marta, para poder llegar, como usted dice, de esa manera amigable, y que nos puedan entender en realidad lo que nosotros queremos hacer. Queremos que se aplique la ley como corresponde. Entonces tenemos el primer paso, la formación de los jueces de paz. Escogidos los jueces de paz y el juez de paz en funciones. Muy bien, ahora tenemos a los actores, en este caso. Vamos por el lado de la mujer, el escogitamiento de esas mujeres, ya existe un... Están organizadas. Están organizadas. Muy bien. Siguiente paso, la capacitación a las mujeres. ¿En qué áreas se las va a capacitar legalmente? Se las va a capacitar en derecho constitucional, derecho laboral, derecho societario, métodos alternativos de solución del conflicto. ¿Por qué derecho societario? Correcto, muy bien. Porque la Fundación Santa Marta no solamente se ha dedicado a tratar de ayudar a las mujeres sobre el conocimiento de sus derechos, sino que también llega por intermedio de hacer microemprendimientos, donde en realidad tendrían que saber cierta composición del derecho laboral y derecho societario para que puedan surgir esos microemprendimientos y poder ser mujeres autónomas, ya que con sus propios negocios poder alimentar a su familia y no depender de un padre machista o de un hombre machista. Correcto. Entonces ya una fase interesante porque la mujer tiene ya esa oportunidad de tener sus propios ingresos, hace microempresa y tiene los recursos. Así que no va a depender necesariamente del esposo cuando quiera, diríamos, buscar como una justificación para agredirla. Ahora, ley de derechos de la mujer, derechos de la familia, ley de la familia, ¿también habrá capacitación sobre esa área? También habrá capacitación sobre esa área, incluso sobre derechos humanos, que es muy importante, que usted sabe que va junto al lado con la Constitución, para poder más que todo saber que una persona es un sujeto de derechos aquí dentro de nuestro país y hacer prevalecer la Constitución como carta magna. Y en el tema de derechos de alimentación para los hijos, ¿también habrá capacitación? Que sepan y conozcan cómo presentar una demanda, qué requisitos, todo aquello. Bueno, sí, sí habrá cierta parte de capacitación, ingresaría dentro de los derechos humanos, como sujeto de derechos, dentro de la Constitución. ¿Cuáles son las vías judiciales que yo tengo para hacer prevalecer mi derecho? Las circunstancias, como usted sabe, doctor, que todo parte del ser, de la persona, de lo que me da y lo que me prohíbe, de lo que tengo y de lo que no puedo tener, y de lo que me otorga la Constitución para hacer y para hacer prevalecer mis derechos como ciudadano ecuatoriano. ¿Quiénes están al frente de esta Fundación Santa Marta? Están grupos de ciudadanos jesuitas, está parte de la curia, está parte de la curia del vicariato, unas madres, unos sacerdotes, que conjunto con un expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Maramí, pues planteamos esta opción para poderlo hacer. Pero básicamente está la iglesia atrás. Correcto, o sea, hay también una actividad, diríamos, en la búsqueda de esta cultura de paz como parte precisamente de lo que significa la religión católica, ¿no? La familia, el respeto a la familia, la integridad de la familia. Claro que sí. Ahora, la cultura de paz con la figura del juez de paz se identifica entonces plenamente en el sector rural. ¿Eso va a ser de ahora en adelante? O ya, bueno, la Constitución vamos ya a los 10 años de existencia, pero prácticamente es en el 2017 que se pone en vigencia, a finales del 2017 que se pone en vigencia la figura del juez de paz. ¿Manaví está a la par con otras provincias en el funcionamiento de los jueces de paz? Sí, está a la par con otras provincias, pues alrededor de todo el territorio ecuatoriano existen jueces de paz, e incluso nosotros fuimos cuna de posesión de jueces de paz en noviembre del 2017, acá dentro de nuestra provincia, para poder aplicar esto de los jueces de paz y de la cultura de paz. ¿Y los jueces de paz reciben remuneraciones? No reciben ninguna clase de remuneración, lo que reciben básicamente son capacitaciones, certificaciones de honorabilidad, becas de estudio, y más que todo forman parte de la escuela judicial para que de una u otra forma sean capacitados en derechos y en soluciones de conflictos alternativos. ¿Cuándo, diríamos, se puede medir un primer resultado de este proyecto? No formo parte del Consejo de la Judicatura, pero nosotros como... No, pero en el proyecto, en el proyecto comenzamos a medir, se ha planificado comenzar a medir impactos al año de entrar ya a sitio a realizar estas capacidades. Y lo mediremos en cuanto menos violencia intrafamiliar exista, en cuanto menos machismo exista, ese será el resultado positivo de este proyecto. Lo mediremos por procesos, lo mediremos por capacitaciones, lo mediremos por mejor cultura, una mejor identidad dentro de las personas, siempre y cuando, vuelvo y repito, no dejar a un lado sus costumbres ancestrales. Muy bien, muchísimas gracias al abogado Blender Fabián Díaz Rodríguez quien nos ha acompañado en estos primeros dos segmentos y nos vamos nosotros a otros anuncios institucionales. Al regresar estaremos con el abogado Luis Villacres, director de la carrera, para que también profundice sobre este tema de proyecto de vinculación con la sociedad, de la carrera de derecho, con la comunidad manavista. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro El programa de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo Donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro Fin de espacio publicitario. Volvemos en este tercer segmento de nuestro programa Identidad, un programa que está dedicado, destinado a la carrera de derecho. En este tercer y cuarto segmento nos va a acompañar el abogado Jorge Luis Villacres Palomeque, quien es el director de la área académica de lo social y, consecuentemente, coordinador de la carrera de derecho. Y, pues, vamos a darle la bienvenida porque es un programa que está destinado a su carrera. Así que, con mayor razón, bienvenido, Jorge Luis, a este programa. Muchas gracias, doctor Marcelo. Siempre es una satisfacción saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la televisión. Y, sobre todo, es una satisfacción porque estas son las oportunidades en las que la universidad, de manera muy correcta, se proyecta hacia la sociedad, rinde cuentas sobre lo que se hace y, sobre todo, termina de consolidar su positiva influencia en el medio. Así que, muchas gracias por la invitación. Bien, perfecto. Como usted sabe, el tema de este programa es precisamente la vinculación de la sociedad por una cultura de paz. Y ya hemos hablado detenidamente en los dos primeros segmentos con nuestro anterior invitado, el abogado Brechner Díaz Rodríguez, sobre lo que significa este programa, la vinculación. Pero yo quisiera preguntarle a usted y para que los televidentes conozcan, ¿cómo se proyecta desde la perspectiva de la carrera de derecho la vinculación con la sociedad, con la comunidad? ¿Cómo se enlaza, cómo se encuentra esa sinergia entre la carrera de derecho y la comunidad? Bueno, hay que partir de reconocer a esa vinculación con la sociedad que usted describe como uno de los ejes y de las funciones sustantivas de la academia. Eso es lo primero que hay que entender porque ese término ocupado de sinergia creo que es el término apropiado. no solamente se trata de que la universidad se proyecte y genere influencia positiva sobre el medio, sino que ese proceso de vinculación genera también el complemento en la formación integral que nosotros pretendemos de nuestros estudiantes. Estas funciones sustantivas a través de las cuales se construye San Gregorio y se construye la carrera de derecho son esencialmente la academia propiamente dicha la investigación y la vinculación. Todas enlazadas. Todas enlazadas. Son ejes transversales que se cruzan y que se construyen y se retroalimentan en la malla curricular. Esta vinculación con la sociedad tiene una enorme trascendencia porque como se decía proyecta la academia hacia la sociedad generando influencia positiva y eso contribuye en la formación integral de nuestros estudiantes que conocen la realidad del medio y sobre todo que conocen el real potencial de aporte que tiene su formación académica sobre ese medio y esto se transforma también doctor en la línea base de los proyectos de investigación porque resulta que esa sinergia y esa participación activa y directa en las comunidades en los lugares en donde la intervención de la institución y de la carrera se hace necesaria implica también información que sirve como líneas de bases estructurales para proyectar investigación que no solamente se quede sin desmerecer la importancia de lo teórico y lo abstracto pero que resulte también un aterrizaje en las realidades sociales ya y entonces bajo esa visión el proyecto de cultura de la paz ¿cómo lo enlazamos en esta perspectiva de la vinculación con la comunidad? Sí, bueno debemos nosotros como antecedente comprender que este proyecto de cultura de paz que ahora la carrera y la universidad a través de sus máximas autoridades lo acoge como un eje transversal también en su vida institucional pues tiene que ver con la búsqueda de fin último del derecho que es la búsqueda de la armonía social así que este es un proyecto que nosotros debemos reconocer que no como proyecto por supuesto que sí pero como tema o como teoría de cultura de paz no es exclusivo ni nace exclusivamente la carrera sino que hay mucha gente fundaciones hay mucha gente de la sociedad civil grupos organizados que han estado ya construyendo esta teoría si lo podemos llamar de alguna manera de cultura de paz en función del equilibrio social entonces la universidad y la carrera acoge con mucha alegría y con mucha ilusión esto que para nosotros más allá de la cultura de paz ya se transforma en un proyecto de intervención y de vinculación con la sociedad hemos tenido contacto con la arquidiócesis a través de una fundación que es adscrita a ella que se llama Fundación Santa Marta fundación que viene trabajando ya en diversos ejes de intervención y que es una fundación esencialmente en la que se han organizado mujeres como núcleo o como base del núcleo social que es la familia pero la piedra angular es la mujer en la construcción de una nueva sociedad de una nueva base cultural social entonces dentro de este contexto esta cultura de paz reconoce a la mujer como la formadora de la nueva generación de la sociedad y quien moldea esa cultura popular que al mismo tiempo es una cultura rural muy arraigada y que puede contribuir a esta cultura de paz hay elementos importantes elementos delicados el machismo por ejemplo como un elemento cultural que nosotros debemos reconocer en contextos respetuosos también con nuestra identidad pero que nosotros debemos reconocer como elementos motivadores también las agresiones o las violencias intrafamiliares que en gran medida debemos nosotros comprender insisto con mucho respeto a nuestras identidades culturales pero que se deriven en alguna medida del machismo y del machismo como componente cultural entonces lo que nosotros pretendemos a través de este vínculo con esta fundación es una campaña si cabe el término pero de tiempo prolongado estamos proyectados para trabajar durante los próximos tres años con alrededor de tres mil mujeres en ciento noventa agrupaciones comunitarias para trabajar con ellas en algo que nosotros llamamos concienciación socialización porque no es un tema de capacitación porque no es esencialmente formación en ejes teóricos de ninguna naturaleza sino una socialización en esto que es construir esa cultura de paz a partir de ella como formadora de la nueva generación pero reposa también en los principios de la carrera el sentido de buscar una cultura de paz más allá de que usted prepare al profesional del derecho para ser litigioso controvertido frente a la causa de otra persona pero en los cimientos de la paz en la búsqueda de la paz mundial en la búsqueda de la paz local regional como quiera que sea reposa también este hecho de encontrar que una comunidad una sociedad viva en paz así es usted lo enfoca de la manera correcta en efecto y me permite aclararlo la formación académica integral de este ser humano extraordinario que pretende la universidad de San Gregorio y la carrera de derecho es un ser humano que también es un abogado y este abogado está formado evidentemente con habilidades y conocimientos relativos a cuestiones litigiosas pero principalmente está formado para brindarle a la sociedad armonía a través de soluciones no litigiosas compositivas autocompositivas que de paso son parte de las regulaciones constitucionales vivientes en el Ecuador la constitución del Ecuador ordena los métodos alternativos de la solución de conflictos y ordena además el reconocimiento por ejemplo de los mecanismos ancestrales de solución de conflictos que esencialmente son autocompositivos así que creo que estamos contribuyendo desde una visión que se asienta perfectamente en la estructura de la carrera de derecho hacia la búsqueda misma del derecho que es la armonía social ¿y qué otros proyectos tiene la carrera en esta actividad de la vinculación con la sociedad o la comunidad? ¿qué otros proyectos tiene la carrera de derecho? bueno la carrera lleva adelante algunos proyectos hay algún proyecto por ejemplo con la fundación Hogar San Pedro que se lleva adelante institucionalmente en el que la carrera es solamente una de las aristas a través de las cuales se intervienen tenemos también otro proyecto que para nosotros es emblemático aunque terriblemente conflictivo que tiene que ver con una realidad cultural que se cultural por la herencia porque tiene que ver con la legalización de tierras de la parroquia Canoa del Cantón San Vicente y que salió a la luz como producto del devastador terremoto que sufrimos en el año 2016 pero que es parte de una realidad cultural tierras que están en manos de familias durante muchísimo tiempo pero que no están legalizadas y que ni siquiera y ese proyecto está vigente en plena ejecución ese proyecto se llama Tierras para Canoa lo llevamos adelante bajo un convenio de intervención con la Universidad Andina de Quito que es un convenio interinstitucional de cooperación mutua se escogió como plan piloto Canoa por una serie de particularidades y especificidades pero esencialmente lo que estamos pretendiendo en colaboración con el municipio es legalizar la tenencia de la tierra para poder reconstruir el tejido social a partir de cimientos seguros un proyecto en plena ejecución con muchas complicaciones es un proyecto inmenso pero que además tiene como componente adicional la búsqueda de algunos mecanismos de financiamiento que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social a partir de las actividades productivas propias de la zona y administrativamente cómo se establece el trabajo de vinculación de la sociedad a la carrera de hecho participan estudiantes participan docentes o es un proyecto de carácter institucional o solo se suman a esos proyectos de carácter institucional o son autónomos independientes de la carrera Primero la Universidad San Gregorio es una universidad con una estructura institucionalizada que yo diría que es ya un referente nosotros hemos superado algunos procesos de acreditación institucional que nos han permitido en ejercicio de la honestidad académica de la que siempre nos actamos con mucho respeto que nos ha permitido irnos construyendo institucionalmente todos los proyectos se encuentran articulados y se encuentran articulados al eje central de vinculación de la universidad a los objetivos misión y visión de la universidad de la cual se desprenden los objetivos misión y visión de la carrera y los proyectos específicos de la carrera las carreras son autónomas si tenemos absoluta autonomía para gestionar y desarrollar proyectos de esta naturaleza en función de nuestra visión pero siempre articuladas a un plan que es el eje central que es institucional Perfecto vamos a irnos a unos anuncios institucionales y regresaremos inmediatamente para que con nuestro invitado hablar un poquito más sobre lo que significa la vinculación con la sociedad la evaluación de la carrera que acaba de pasar y que indudablemente se apertura una nueva oferta para nuevos estudiantes de nuestra universidad en la carrera de derechos ya regresamos Inicio de espacio publicitario Caminamos junto a una generación que busca la excelencia Sabemos que el conocimiento es la fuente de desarrollo de nuestros pueblos y entendemos que nuestro deber es formar profesionales con responsabilidad Nuestra oferta académica es variada y está a la par de las mejores universidades del país Nuestro compromiso es formar a los nuevos líderes del futuro Somos la Universidad San Gregorio de Porto Viejo Fin de espacio publicitario Volvemos en este último segmento con nuestro invitado el abogado Jorge Luis Villacreses quien es el director del área académica de lo social y coordinador de la carrera de derechos Jorge Luis La evaluación institucional acaba de cruzar para todas las carreras de derechos de las universidades ecuatorianas El CEASES ha culminado con los procesos de evaluación ¿Cuál es la posición real? ¿Cómo se siente usted como director de la carrera frente a estos procesos que han pasado y cuál es la posición actual que tiene la carrera de derechos frente a este proceso de evaluación? Pues la primera respuesta que debo mencionar es que a título personal y a título institucional por la carrera de la carrera de los centros inmensamente satisfecho muy conforme la carrera de derechos de la Universidad de San Gregorio ha hecho esfuerzos honestos esfuerzos inmensos enormes esfuerzos por parte de su personal docente de servicio los estudiantes por supuesto las autoridades que nos han respaldado en todo momento por irse construyendo reconstruyendo fundando y refundando día tras día a partir de los cambios normativos que nos obligaron a ir cambiando esquemas de operación siempre estuvimos tranquilos así se dijo públicamente que esta carrera que se jacta de ser una carrera honesta hacía esfuerzos por la búsqueda de la excelencia académica pero ahora la diferencia es que la evaluación externa es una evaluación objetiva que ahora nos da aval sobre eso que nosotros veníamos repitiendo con mucha honestidad y con mucho cariño pero ahora ya tenemos un aval externo a través de un parámetro de medición de todas las carreras de derecho de todas las universidades del Ecuador con un agravante el proceso de evaluación de carreras de derecho se inicia después de algunos problemas operativos del órgano de evaluación se inicia con algún tiempo de antelación al incidente del terremoto de Esmeraldas y Manaví y cuando correspondía la evaluación in situ a las carreras de derecho de derecho de las universidades nosotros fuimos azotados por el terremoto en este caso hay dos la Universidad de San Gregorio y la Universidad de Lodi Alfaro con sus carreras de derecho esa también es una pregunta interesante porque la lógica dijera que así es sin embargo alrededor de 30 universidades en el Ecuador no la San Gregorio solicitaron que se posponga para una fecha una nueva fecha el proceso de evaluación in situ es decir que usted con orgullo puede decir que nosotros estábamos listos y preparados aún sabiendo que la evaluación in situ podría llegar a la universidad alrededor de 30 o 35 días después del terremoto nosotros no hicimos absolutamente ninguna gestión para que se suspenda el proceso de evaluación y universidades yo las respeto deben tener sus fundamentos fuera de Manaví y Esmeraldas solicitaron inclusive que se suspenda el proceso de evaluación y así fue y esa confianza y seguridad que usted tenía precisamente para que la carrera de derecho sea evaluada puesto que por primera vez desde la vigencia de la existencia ya decía por primera vez se evalúan a las carreras de derecho como tal su programa ¿cómo le satisface el resultado de este proceso de evaluación? en la medida del conocimiento de los resultados porque todavía no llega una verdadera acreditación o sea está todavía en esa última fase ¿cuál es entonces su concepto del mismo y los resultados qué tan beneficiosos fueron para la carrera de derecho? Sí bueno esa es la razón principal de esta satisfacción que yo le hago notar de manera tan elocuente insisto satisfacción institucional y que por supuesto por el cariño y la pertinencia que sentimos por esta institución que es de todos también se transforma en orgullo personal pues resulta que como usted bien lo indica aún no hemos recibido el certificado de acreditación de la carrera pero hemos recibido ya todos los informes de todos los segmentos del proceso de acreditación lo que nos brinda a nosotros no sólo la absoluta certeza de la de la acreditación de la carrera que no es una certeza empírica es una certeza documentada ya tenemos los informes completos en donde se establecen todos los parámetros nacionales que nos dan a nosotros la tranquilidad de poder decirle a la opinión pública que los estándares de acreditación de la carrera de derecho superan de lejos los estándares básicos establecidos por el órgano de la educación superior y más importante que el órgano regulador de la educación superior y más importante que eso que los estándares nos ponen en una posición muy cómoda frente a la realidad del universo de carreras de derecho del Ecuador evidentemente como siempre en ejercicio de esa honestidad académica hemos reconocido alguna debilidad en el área de investigación que no es una debilidad exclusiva de carrera de derecho ni es exclusiva de San Gregorio es una debilidad del sistema pero hemos trabajado tan fuertemente que ahora estamos próximos a publicar un número monográfico especial de la revista con indexación Latíndex y con revisores pares que todos son externos y ciegos por supuesto de alrededor de 14 artículos de profesores de la carrera de derecho así como algunos otros artículos publicados en otras revistas que no son este número monográfico y por lo menos dos o tres libros que deberán estar publicados ya en los próximos días en el área de la investigación pero para regresar al tema doctor hay la absoluta certeza por los informes que tenemos de que debo explicar que se trataba la evaluación tenía dos escenarios el uno que se llamaba entornos del aprendizaje que era una evaluación institucional o sea la evaluación del funcionamiento institucional y de los recursos con los que cuenta la universidad y el segundo la evaluación de los resultados del aprendizaje que era una evaluación que se le hizo a todos los estudiantes de todas las carreras de derecho del Ecuador y en ese contexto nacional usted ya conociendo los resultados ¿cómo posiciona la universidad a la carrera de derecho específicamente? uno puede contrastar su resultado frente a un referente nacional un estándar nacional ¿cómo la posiciona usted entonces su carrera de derecho? esa es en realidad una de las razones de mayor satisfacción Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y su carrera de derecho no está acostumbrada a sentir satisfacción por una mera acreditación esa no es la filosofía que se hay impreso en la mentalidad de los gregorianos ni es la filosofía que pretendemos imprimir en nuestros estudiantes sino ser una universidad exitosa y ser un referente en el tema del entorno del aprendizaje que como yo le decía analizó la estructura operativa académica la capacidad de sus docentes la estructura de sus contenidos académicos nosotros superamos esa esa acreditación con un estándar que está por encima de la media establecida para las universidades acreditadas o sea si de 100 universidades del Ecuador solo están acreditadas alrededor del 60% en ese escenario de los entornos del aprendizaje de las universidades acreditadas nosotros estamos por encima del porcentaje de equilibrio que era la media establecida por el propio órgano regulador de la educación superior lo que nos pone insisto en una posición muy muy cómoda y más satisfactorio aún los resultados del aprendizaje medidos a través del examen nacional de evaluación a estudiantes y aquí hay un paréntesis necesario los estudiantes deberían ser estudiantes del último año para el régimen académico de San Gregorio de los dos últimos semestres pero justamente los estudiantes del último semestre era una una cohorte que no existía en San Gregorio porque correspondía a cuando hace cuatro años y medio instauramos el proceso de ingreso a través de los niveles básicos de carrera así que nuestros estudiantes eran de octavo semestre ni siquiera eran de noveno semestre y de ellos el 79.6% de los estudiantes acreditó como una nota superior al estándar la media nacional está en el 60% de aprobación y hay universidades que aprobaron los resultados del aprendizaje con porcentajes de alrededor del 42% insisto la carrera de derecho de la Universidad de San Gregorio de Puerto Viejo sus estudiantes aprobaron en un 79.6% dos preguntas la investigación y la vinculación con la sociedad ¿cómo fue evaluada precisamente por parte de CACES en la carrera de derecho? ¿qué tan alto hubo los pesos máximos que se señalaban? ¿cómo estuvo precisamente la carrera? esa pregunta es muy importante en el contexto de la honestidad académica que supongo he repetido ya porque es una bandera de lucha y una bandera de la honestidad es una bandera referente de San Gregorio y de su carrera de derecho cuando la evaluación comenzó tuvimos la oportunidad de tener una primera reunión con el grupo de evaluación en la que estaban las autoridades de la universidad las autoridades del consejo de acreditación de evaluación de la calidad de la educación superior de Ecuador el CEASES y en el discurso de apertura en la presentación inicial de apertura tuvimos como institución el acierto de decirle señores en San Gregorio la investigación es débil estamos trabajando en eso pero nosotros partimos la construcción de nuestra academia a partir de la honestidad y reconocemos que eso es débil la investigación tenía un peso específico de alrededor del 24 al 25% en la evaluación final en otras palabras nosotros le estábamos diciendo con honestidad a la gente del CEASES a los evaluadores le estábamos diciendo con mucha honestidad nosotros arrancamos este proceso de evaluación con alrededor del 20% de la evaluación que reconocemos que no podemos superarla pero en el resto de los indicadores somos fuertes y se los vamos a probar la vinculación tuvo una altísima valoración ese estaba sobre el 15% estaba sobre el 15% yo no recuerdo los pesos específicos sí creo a nivel nacional se estableció alrededor del 15% estaba el 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 eje del peso el peso específico del eje de la vinculación y lo superamos con mucha comodidad perfecto y sobre todo la parte académica las estructuras curriculares mallas curriculares formación docente respaldo a los estudiantes fuimos objeto de felicitaciones perfecto pero entonces hay que seguir manteniéndose y superando en el tema de este eje que es el de la vinculación pero qué hacer entonces para lograr superar la deficiencia en el tema de la investigación cómo vamos a ver a esa carrera de derecho con un mejoramiento en el tema de la investigación hace un momento le comentaba doctor que para febrero no estoy hablando de un proyecto de un año ni de dos años para febrero estarán publicados 14 artículos de investigación científica de los profesores de la carrera de derecho y suponemos nosotros aspiramos eso está planificado en el plan operativo de la carrera que para el mes de marzo a más tardar estén publicados no menos de tres libros eso no fue parte de la evaluación lo que trato de decir es que eso ya es la prueba del proceso el resultado de este proceso honesto de mejoramiento y de transformación de la carrera que está estipulado en un plan de mejoras es institucional además le voy a hacer dos preguntas rápidamente cómo lograr que la carrera de derecho también se posicione ante la comunidad como una diríamos como una manifestación y expresión de lo que significa una universidad activa propositiva haciendo influencias dentro de la comunidad respecto de leyes respecto de consultas respecto de lo que significa el ordenamiento jurídico yo creo a título personal que todavía esa es una asignatura pendiente pero con esa honestidad a la que nos hemos referido la carrera necesitaba pasar por este proceso de transformación a partir de los cambios normativos asentarse acreditarse reconstruirse y reconstituirse para con toda esa fortaleza moral de una evaluación externa comenzar ahora sí en proyectos específicos de intervención sobre realidades nacionales ¿qué le diría a los bachilleres que han egresado ya de los colegios y ahora en marzo del 2018 propenden estudiar? ¿cómo les diría a ustedes que vengan a la carrera de Derecho de la Universidad de San Gregorio? el ser abogado no implica solamente conocer leyes conocer códigos y su manejo implica conocer de valores implica la búsqueda de ese valor superior sobre el que se sustenta el resto que es el valor de la justicia cuando una persona siente que el valor de la justicia gobierna su vida sobre todo un joven lleno de ilusiones por la búsqueda de una sociedad mejor no puede encontrar mejor camino para hacer una efectiva transformación que a través de la carrera de Derecho y eso lo encuentra en esta carrera de Derecho de la Universidad de San Gregorio de Puerto Rico muy bien muchísimas gracias Jorge Luis por habernos acompañado en esta segunda parte del programa de Identidad un programa que fue dedicado a la carrera de Derecho y que obviamente nos permitió conocer la búsqueda de la paz como un objetivo de vinculación dentro de la propia carrera de Derecho de la Universidad de San Gregorio a los televidentes también muchas gracias y la próxima semana nos veremos con una nueva presentación de un programa que también corresponde a otra carrera de la universidad nos veremos la próxima semana gracias de la Universidad de la Universidad de San Gregorio CC por Antarctica Films Argentina